Por las noches que no volví a pensarte en el masacán De esta fosa que compartí, aquella luz que vos miras, tu soñada claridad La sangre que ya perdí, no vuelve aunque quieras Y el tiempo te va a decir, si aun vale la pena El satélite va a alcanzar, lo que queda por destruir Por tus hielos sin maquillar, alguna vez supe sentir Ese miedo a resistir, la sangre que llama en mi No muera aunque quieras, y el tiempo te va a venir Los años no esperan No me busques entre tus líos Porque nunca estuve ahí Cuando el sol te apaga el frío Y cuando no pensas en mi Soy tus ganas de reír La sangre que ya perdí No vuelve aunque quieras Y el tiempo te va a decir, si aun vale la pena No vuelve aunque quieras La sangre que ya perdí, no muera No muera, aunque quieras No muera, aunque quieras Y el tiempo te va a venir Y el tiempo te va a venir Los años no esperan Y el tiempo te va a decir, si aun no esperan Gracias por ver el video